Presidenta, particular sentido tiene para mí este aniversario del golpe de Estado en Chile y la figura de Salvador Allende. Desde luego el Día de la Democracia creo que tienen particularidades que, digamos, las unen. En lo particular porque cuando vino a México el presidente Salvador Allende eligió venir al Estado de Jalisco y en particular a la Universidad de Guadalajara. Hay un discurso el día 2 de diciembre de 1972 que es muy revisado por muchas personas. Ahí Salvador Allende hace pronunciamientos importantes de la realidad latinoamericana. Pero debo de decir que además, posterior al golpe de Estado en Chile, México en una amnistía internacional recibió una cantidad importante de chilenos. No recuerdo si son 600, 650 chilenos, de los cuales aproximadamente 60 se dirigieron a Jalisco y ahí vivieron, hicieron sus vidas. Terminaron trabajando como docentes en la Universidad de Guadalajara en diferentes áreas. Eran economistas, eran literarios, era gente de pensamiento, eran científicos. Actualmente todavía hay algunos ahí que recuerdo cariñosamente y que me tocó conversar con algunos deños. Algunos otros ya no están, pero participaron en la formación de muchos estudiantes. Por lo tanto, el pueblo chileno y Jalisco y en particular mi alma mater, que es la Universidad de Guadalajara, me une en este día en particular. Pero creo que Salvador Allende en ese discurso de aquel día nos deja elementos que todavía subsisten. Algo que a él le interesaba en particular era el trato con los jóvenes. Y señalaba que había jóvenes viejos y viejos jóvenes y que no había querella entre generaciones. Es decir, que los jóvenes viejos eran aquellos que habían perdido el sentido de extensionismo. Es decir, darle a la sociedad un poco de lo que la universidad pública les daba y extender hacia allá sus conocimientos. Se necesitaba vocación de este extensionismo. Por eso, la particularidad con que se refería a los médicos y a los maestros tenía que ver con su profesión, en muchos de los casos, y con su madera de universitario. Pero, sin duda alguna, muchos de estos elementos subsisten. Cuando él señalaba problemas que tenían que ver del orden alimentario, de la salud, de la vivienda, etcétera, que todavía persisten, insistía mucho en ayudar a las mujeres en términos del embarazo para que pudieran tener a sus hijos en condiciones salubres, adecuadas y poder desarrollarse estos niños de la manera más pertinente. Y continuar con lo que él otorgaría en sus primeros años de gobierno, que era una especie de alimentación temprana para que los niños no pudieran padecer esta desnutrición que luego a la postre podría traer consecuencias no solamente físicas, sino intelectuales, señalaba él en particular. Es decir, el pensamiento de Salvador Allende no solamente rompe paradigmas. Los que estudiamos un poco los modos de producción y leíamos a Marx, Marx señalaba que para transitar de un modo de producción a otro, es decir, al socialismo, tendría que haber una revolución. El ejemplo en la vida moderna de transitar de manera pacífica por medio de la democracia, y que este también es su día, pues fue precisamente este ejemplo que Salvador Allende da en el pueblo chileno, como un gobierno de características socialistas llega al poder de manera pacífica y logra empezar una serie de transformaciones en ese país. Sin embargo, la realidad de Salvador Allende iba a chocar con otra realidad, que era su propia lucha contra el imperialismo. Es decir, su lucha no era solamente con la transformación de su pueblo, sino con, de alguna manera, redefinir esa dependencia. Él decía una frase, habemos pueblos en América Latina que son ricos potencialmente, pero vivimos como pobres, vivimos pidiendo prestado. Y se refería principalmente a esta dependencia. Sin embargo, creo que mucho de lo que él dejó en su herencia en el desarrollo social, es importante retomarlo en todos los países latinoamericanos. Salvador Allende, en esta lucha que daba contra, no solamente la dependencia internacional, bueno, pues se enfrentó con una realidad que lo rebasó. Es decir, encontró la ruta de la confrontación en un área de su propio gobierno, que era el área militar. Y no eran los militares cercanos a él. Ellos sufrieron también atentados de estos que a la postre se apoderarían del rumbo y del gobierno del Estado, convirtiéndose así en una dictadura extensa. Entonces, me parece que la historia de Salvador Allende y la historia de la democracia, aquí tienen un ejemplo para verificar, para revisar y para reflexionar en la posteridad temprana que hoy en México tenemos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias.